Además, por supuesto, de la buena organización de la cumbre, será el contenido, serán los temas, los entregables que podamos entregar como parte de los resultados de esta presidencia guatemalteca. Yo quiero agradecerte, Rebeca, por todo el espacio, quiero agradecerte por todo el esfuerzo y todo el trabajo que nos vas a dar, por el trabajo de tu equipo en la Secretaría. Quiero decirte que en Guatemala vemos un equipo muy comprometido para el éxito de esta presidencia guatemalteca y estamos seguros que desde la mano tuya, a quien además te felicitamos por el excelente trabajo que está realizando al frente del espacio iberoamericano, porque fue un reto cuando asumiste la Secretaría del Espacio Iberoamericano, estamos seguros que vamos a lograr posicionar a Iberoamérica en un lugar muy particular. Señor Vicepresidente, muchísimas gracias también a usted por todo el respaldo que nos da para poder organizar desde el Gobierno de Guatemala todas las actividades que va a conllevar tener la presidencia del espacio iberoamericano. Muchas gracias. En este momento tendremos la proyección del video de invitación a la XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno a realizarse en la Ciudad de Antigua, Guatemala. UBICADA EN CENTROAMÉRICA ENTRE DOS MAres Guatemala, una nación multietnica, pluricultural y multilingüe, es el escenario donde converge un único mosaico cultural y natural. heredera de una cultura milenaria, con un pasado sorprendente, con un pujante y dinámico presente, se encamina hacia un futuro prometedor. Más allá del corazón del mundo maya, Guatemala, lanza una invitación a ser descubierta. Contemplada a través de sus costumbres, paisajes, colores, sabores, y en especial la calidez y hospitalidad de su gente. La ciudad de Antigua, Guatemala, les da desde ya la más cordial bienvenida a la XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno a realizarse en 2018. Seguidamente dejamos en el uso de la palabra a la excelentísima señora Rebeca Grinstein, secretaria general iberoamericana. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Quiero saludar muy especialmente al querido vicepresidente de Guatemala, el profesor Jafet Cabrera, al canciller Carlos Raúl Morales y a todos ustedes y a todo el equipo que nos acompaña, ministros, autoridades. En primer lugar, queremos darle un agradecimiento muy sentido a Guatemala por haber dado un paso al frente en organizar la cumbre de jefes y jefas de Estado y de Gobierno de Iberoamérica para el año 2018. La candidatura de Guatemala fue aceptada unánimemente por todos los países de la región y todos los países le dieron el beneplácito con alegría y con entusiasmo para que por primera vez la cumbre fuera aquí en el lindo país de Guatemala. Por supuesto que yo como centroamericana me alegré enormemente, me siento muy complacida de que podamos hacer la cumbre en el 2018 en este hermoso país y en esta región. Quiero lanzar también a través de ustedes mis mejores deseos de recuperación al presidente, que me dicen que ya se siente muy bien y que está muy bien. Así que un saludo y un cariño muy especial de la comunidad iberoamericana también para él. Como ustedes saben, la Secretaría General Iberoamericana agrupa 22 países de habla española y portuguesa. Todos los países de América Latina, dos países del Caribe, que son Cuba y República Dominicana, y tres países de la península ibérica, que son España, Portugal y Andorra. Y esta cumbre nace en 1991, la primera cumbre se realiza en Guadalajara, y estamos precisamente celebrando 25 años de diálogo político y de cooperación en una región que claramente ha apostado durante todo este periodo por el diálogo, por la paz, por la cooperación y por el multilateralismo, que son los valores que nos unen. Hemos construido una plataforma de cooperación que tiene como ejes la educación y la ciencia, la cultura, la cohesión social, el tema de la juventud, que como bien mencionó el señor Canciller, es un tema que nos preocupa y que nos ocupa, en el cual los países iberoamericanos han firmado un pacto por la juventud, y también hemos destacado en todo el tema de cooperación sur-sur, en el cual, sin lugar a dudas, el mundo ha reconocido que el espacio iberoamericano, pues, tiene la mejor plataforma de cooperación horizontal que en este momento existe. Este es un espacio, por lo tanto, en el que apostamos a todo lo que nos une y no a lo que nos separa. Y por eso se ha convertido en un espacio muy constructivo, y vemos con mucho entusiasmo y con mucha expectativa estos dos años de reuniones y de esfuerzos que haremos para llegar en Guatemala a la cumbre del 2018. Hay que entender también que este es un proceso en el cual van a haber muchas reuniones sectoriales, se va a construir una agenda para llegar a la declaración de presidentes que nos dé los mandatos para seguir adelante en nuestra gestión a raíz de la cumbre. Y lo más importante, como bien lo mencionaba el Canciller, es que aquí de lo que se trata es de llegar con resultados a la cumbre, como un programa que efectivamente muestre acciones concretas que le lleguen a la gente. Una de las diferencias, yo diría, en términos de la construcción de este espacio, porque ustedes saben, querido vicepresidente, querido canciller, a mí muchas veces me preguntan si el espacio iberoamericano existe, ¿verdad? Y yo siempre digo que lo que existe es el espacio iberoamericano, que lo que es un invento es la CEGIP, es la Secretaría General Iberoamericana, la que yo represento. Porque el espacio iberoamericano ha sido construido por la gente, ha sido construido por eso, por los valores, por la cultura, por las afinidades, por las migraciones, en cinco siglos de historia común. Y como bien decía Carlos Fuentes, el océano Atlántico pudo haberse convertido en un abismo y se convirtió en un puente que nos unió tanto a la península ibérica como a todos los países de este lado del Atlántico. Una región bioceánica que ha apostado, como dije anteriormente, por los valores. Y eso es lo que queremos seguir haciendo, que este espacio siga siendo construido por la gente, por la movilidad entre nuestros jóvenes, por las oportunidades de intercambio en la educación, por las oportunidades de intercambio científico, por poder tener oportunidades de emprendimiento y de empleo para nuestra juventud. Y este tema que tanto le interesa al señor presidente, que son los jóvenes, tiene toda la razón. Porque en este momento tenemos en la región latinoamericana el mayor grupo de jóvenes que hayamos tenido entre 15 y 29 años alguna vez en nuestra historia. Y sabe usted que ha estado tan dedicado a la educación, querido vicepresidente, esta también es la generación de jóvenes más educada que hayamos tenido nunca. Porque hemos aumentado el acceso a la educación en nuestra región. Pero ahora nos corresponde mejorar la calidad y mejorar las oportunidades de empleo y de estadía de nuestros jóvenes en nuestros países, como muy bien lo ha dicho el señor canciller y lo ha expresado el señor presidente. Así que estamos muy contentos de anunciar la cumbre iberoamericana para el año 2018 aquí en Guatemala. Tendremos reuniones de cancilleres, reuniones de ministros, camino a la cumbre. Y estoy segura que con el profesionalismo que siempre lo ha asumido Guatemala, su cancillería y su gobierno, tendremos una cumbre muy exitosa y un proceso muy fructífero en beneficio de todos los ciudadanos de la región iberoamericana. Muchísimas gracias y un honor estar aquí hoy con ustedes. A continuación tendremos las declaraciones del doctor Jafet Cabrera, vicepresidente de la República de Guatemala. Excelentísima señora Rebeca Grispan y los miembros de su comitiva que la acompañan, señor canciller Carlos Raúl, miembros de gobierno, amigas y amigos de la prensa. Realmente para nosotros es un honor contar con la presencia de doña Rebeca en virtud que se están haciendo los planteamientos y compartirles a ustedes el compromiso asumido por Guatemala a ostentar la Secretaría Pro Témpore de la Conferencia Iberoamericana 2017-2018 en el marco de la XXVI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno a celebrarse el próximo año en la ciudad del Antiguo Guatemala. Es un compromiso que estamos adquiriendo y que estamos abriendo las puertas para que esta Secretaría Iberoamericana encuentre en nosotros la oportunidad de seguir desarrollando proyectos de trascendencia para Iberoamérica con el acompañamiento de los países que ustedes ya hoy escucharon, de Europa y los países iberoamericanos. Así que nosotros estamos convencidos que a través del trabajo que está desarrollando Cancillería e interinstitucionalmente, porque hay otros ministerios que van a participar directamente en todas estas mesas que se van a desarrollar para que de alguna manera nosotros veamos que Iberoamérica se está superando en muchas de las posiciones sociales que ostentamos, pero fundamentalmente ahora dedicados a la juventud y dedicados a los proyectos educativos. Desde hace muchos años estamos trabajando y que ahora esta Secretaría Iberoamericana está impulsando en el marco de los conceptos que ellos han manejado desde la primera cumbre hasta la que vamos a realizar aquí en el país. Así que para nosotros como gobierno, les comento que el señor presidente iba a estar presente, pero ustedes saben que tuvo una indisposición, un problema de tipo gastrointestinal que lo hizo no estar presente en este momento, pero antes de venirme yo a esta reunión, hablé con el señor presidente y ya está totalmente recuperado. Así es que espero que los medios puedan decirle a la comunidad y a la sociedad guatemalteca que el señor presidente lo que tuvo fue una cosa verdaderamente insignificante desde el punto de vista médico. Estuve platicando con él, como les digo, ya se está casi recuperado, pero le recomendaron pues el reposo correspondiente porque era un trastorno gastrointestinal que ya lo está superando, le dejaron algún medicamento y esperamos que al día de mañana él esté presente en sus actividades ordinarias. Así es de que les agradecemos a los medios su presencia y esperamos pues que con ello ustedes puedan divulgar este aspecto de esta reunión que es tan importante para el desarrollo de nuestro país y para seguir uniendo los lazos iberoamericanos que ha sido uno de los papeles en el caso mío desde el punto de vista académico con el Consejo Superior Universitario Centroamericano y con la Unión de Universidades de América Latina. Así es de que gracias por su presencia, señores miembros de la prensa. Y hasta aquí me quedaría yo, por si tienen alguna inquietud, pues estamos a la orden para responderle. En este momento iniciaremos con la ronda de preguntas de los medios de comunicación, la cual será moderada por el señor Emilio Gracias. Ok, damos inicio. Entonces le vamos a pedir por favor al señor Donis Figueroa de AGN que se acerque aquí con nosotros para hacer la pregunta. Gracias, muy buenas tardes. Bienvenida, secretaria. Dos preguntas. ¿Se tiene ya la fecha específica para realizar la cumbre en Antigua Guatemala? Y como país anfitrión, ¿cuál es la expectativa que se tiene ante este gran reto? Ya que se están invitando a...